Vamos a jugar juegos de películas Ustedes saben que hay películas muy famosas Por ejemplo, Shrek Mucha gente lo ve, hace mucha guita, mucha plata ¿Qué hacen las productoras? Sacan un juego, que seguramente es una chota el juego Así que vamos a probar juegos de películas Que seguramente son una chota Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo Hay juegos viejos, hay juegos nuevos Tenemos The Shrek, The Cars, The Ben 10, The Kung Fu Panda Y The Nickelodeon O sea, un juego de Nickelodeon Así que vamos a probarlo Vamos a arrancar con el de Kung Fu Panda Ahí está Ojo, pará porque se me configura toda la PC, amigo A ver, el juego de Kung Fu Panda, eh A ver qué tal Me voy a saltear esto, me parece Me chupa un huevo Ojo Graficazos Graficazos Oh Eh, ni tan mal, eh 4K Con este pego Con el Grisier lo pego Con este ruedo Con este corro Hey, get back here, rabbit We're not done with you yet Better stand back, little guy Corrense, enano Yo los mato Dush, dash, dush, dash, dush, dash, dush, dash, dush, dash ¿Ya está? ¡Guau, baila! ¡Guau! Me está botón nomás Oh, mira cómo pasa el gordito A ver Creo que... Uy, me caí What the fuck? ¿Por qué rodo? ¿Por qué rodo? ¿Por qué roedo? ¿Por qué roedo? What the fuck? Uy, tengo miedo, eh Uy, viene con una masa, boludo Dush, dush, max Uh, la concha de tu madre Ole Ole, puto Tomá, 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 tomá Trollos ¿Ya está? No me la conté Que era re fácil Uh, me caga en la palo Me caga en la palo No, po, no, po Acerca del dedo ¡No! No me la contés No me la contés Que me tira 5, 5, 5, 5, 5 ¡Vamos! Excelente Se transformó Sonic Se transformó Sonic el juego No me lo creo No me lo puedo creer ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Es él! ¡No él! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Oh, sí! ¡Oh no! ¡Let's go! ¡No! ¡Yo soy Tai Lung Y tú no eres maestro No me la contés ¿Cómo me la contés? ¿Qué? Ah, estaba soñando Estaba soñando Es la típica esa La típica del sueño Por acá dejo Kung Fu Panda, boludo El juego Está bueno Está bueno Pero vamos a probar otro Vamos con el de Ben 10 El de Ben 10 Este es nuevo Parece Ben 10 Tiene pinta Tiene pinta de medio choto Tiene pinta de medio choto Porque es como un Ben 10 Bebé ¡Uh! Está en chino ¿Qué es esto? Parece un juego de granja, boludo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¡Venga, puto! ¿Cómo se pegaba, boludo? ¡Cómo pego! Ahí va Ahí lo mandé a la mierda Amigo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Me señala eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¡Ay! Me transformé Me transformé en el nano Pega, ven Ya fue Mira cómo corre, amigo Amigo, corre No me lo puedo creer ¿Y con la C qué hago? ¡Uh! Lo partí al... ¡Uh! Respará Re violento, boludo Le salto arriba Re nasi, boludo ¡Uh! Lleno de bicho, boludo ¡Ahí! ¡A la mierda! ¡A la mierda! No me lo creo Saqué un pedazo del piso Y el piso sigue estando Igual Maté a todos De la nada Qué buen juego, boludo Quiero que vean la animación De cuando los tiro, mirá Se nota que le hizo mucho daño, eh ¿Ahora esto? Saco una foto Ya Muy bueno, boludo A ver A ver la habilidad especial A ver la habilidad especial Qué mal que está hecho, amigo ¡Ah, no! Tanto payaso No voy a estar jugando, boludo 40.000 payaso, boludo Más lerdo Más lerdo Vamos ahora con el de Nickelodeon Es un juego de Nickelodeon Pero es como un Mario Kart Pero de Nickelodeon, gente Mirá, Bob Esponja Patricio Arenita Las Tortugas Ninja Los Rugrats No, Arnold, boludo Rocco El avatar El avatar es buenardo, amigo Me parece que voy con el avatar, eh No parece este mal, eh A ver, estoy contra el avatar Vamos, eh No me la conté Ah, boludo De la puta madre ¿Qué es eso? Slime Y sí Nickelodeon siempre tiene slime, boludo No es Nickelodeon si no hay slime Va, Boang Estoy primero, eh Ojo Tengo Tiro pelotas Tiro pelotas Tiro pelotas Como la vida real Toma un tronco Puta Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Qué? Me puse una mano What the fuck Está bueno Eh, qué sé yo Para jugar un par de partidas Gano, 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 gano Vamos Vamos ahora Con el juego De Cars Lo probé el otro día No sé ni cómo se juega, boludo Maternational Championship Acá tengo que poner mi nombre No puedo No puedo escribirlo Ahí F Ah, bueno Me llamo F A ver, cerramos un poco el orto Oh, el rayo McQueen Cuando te excitás No entiendo qué pasa ¿Con cuál se maneja, boludo? No entiendo los controles Ah, con el espacio se maneja ¿Y qué hago? ¡Vamos! ¡Chocamos! ¡A la mierda! Toma Muy bueno GTA, boludo No sé qué tengo que hacer, boludo Voy a chocar a este Mirá, 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 mirá Toma, Johnson Johnson Hornet ¿Cómo se llamaba este? Johnson Hornet ¿Dónde está mi novia? Quiero tener sexo ¡Pum! Tom ¡A la mierda! Qué gemido, boludo Una carrera, una carrera Se tiene que ganar esto Contra quién voy Contra quién voy La carrera, boludo Re lento el rayo McQueen, boludo Acordate que hay que ir Para la derecha Para ir a la izquierda Ese es el consejo Que le dio Johnson Hornet Al rayo McQueen Doblar a la izquierda Para ir a la derecha Algo así No me sirvió Nitro, nitro Agarro nitro, gente Nitro Soy veloz Me cagüe Estoy primero Nitrógeno de carbono Bien, gente Llego, boludo A casa A casa pelotudín Bueno, a ver Ese fue el de Cars Y por último, chavales Vamos a probar el juego de Shrek El juego de Shrek 2 A ver qué tal Mire lo que es ese mouse, amigo Es horrible Es este mouse con dos orejas Por favor No, mirá el burro Re duro A la verga la historia Ok, ese burro es terrorífico Ese burro es feo No La historia del juego es que Los soldados Querían encarcelar a todas las princesas Amigo, el burro se transporta, boludo ¿Qué es esto de subir ahí arriba? Estos juegos Ahí Vamos Ahora sí, eh Amigo, el burro ese se transporta ¿Dónde está burro ahora? El burro va a aparecer acá, mirá Ahora el burro va a aparecer acá Mirá, mirá Burro, la concha de tu madre Que eso es mágico, boludo ¿Qué es si Ada? Es un gordo Fiona Vamos, Fiona ¿Qué pasó? Un enano A la mierda Se complicó, eh Nos robaron una rueda Qué hijo de puta, boludo Lo voy a buscar a eso ¡Vení, puto! ¡Pum! Tomá Sorete Sorete Callate El burro me enseña todo Ya está, burro Ya me enseñaste a pegar Callate, boludo A la mierda Se llenó de personas Amigo, no entiendo No les pego, boludo Bien, boludo Amigo, ¿no es como re nano? Está como re nano, Shrek, boludo Soy el burro No me la conté Esto es un plot twist Ser burro la sube I gonna take my house to the outside road I gonna take to the outside road Me morí La container Speedrun Me cago, eh Bueno Qué lindo juego Sí Pinocho Qué lindo Pinocho, boludo Parkour Burro parkour ¿Esto qué es? Botón Un botón en el árbol Un batón que va al árbol Y abre una puerta ¿Qué me vomita? A casa Otro botón en el árbol ¿Por qué? Porque puedo ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno Desarrollé como los Avengers ¿Eso? No, amigo Returbio Amigo Returbio ¿Vieron ese niño? Ah, me morí Muy buenos Los juegos de película Si quieren una segunda parte Con Toy Story Y otros juegos más 10.000 likes Chau